La fotografía perfecta Era la puesta de sol perfecta, la fotografía perfecta, pero ese día mi cámara me falló. De la nada vino ese chico. Era majo, muy simpático, y yo me moría de la vergüenza. Era muy tímida. Y así es como nos conocimos. ¡Oh! ¡Qué historia más bonita! No sabía que también fueras fotógrafo, Carlos. ¿Qué? No, es un hobby. Bueno, al menos sus fotos no son tan buenas como las tuyas. Yo creo, Ana, que tu error es la sobreexposición. O una incongruencia en el uso de las formas. ¿Mis fotos? Sí, bueno. Es que... Hay algo que no acaba de... de germinar en tus fotos. Es que sí, totalmente. Hay como un... vacío etéreo. Algunos resquicios de modernidad caducados. Como si se tratara de un... de un barroco postmoderno. ¿Qué? Quizás sea... el alma del artista. Puede que mis fotos no sean lo mejor, pero... Carlos, ¿qué haces? ¡Me voy! ¡Oh! ¿En serio te vas tan pronto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es una hipócrita de mierda y con putos gilipollas! Carlos, ¿qué haces? ¡Llevan criticándote toda la noche! ¡Vamos al coche, por favor! Vamos al coche, por favor. Carlos, no tenemos coche, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Estás bien? Algo piripi. Ven, vamos a dar una vuelta. Así te despejas. Vale. ¿Quieres ir a algún sitio en especial? ¿Quieres ir a algún sitio en especial? Se me ocurre uno. ¿Sabes? No debiste mentirles. ¿Sobre qué? Ya lo sabes. No tienes por qué caerles bien. Son unos capullos. Son mis amigos. Si lo fuesen, les habrías dicho la verdad sobre cómo nos conocimos. Creo que ya no nos persiguen. ¿Tienes fuego? ¿Tienes fuego? ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿y tú? ¿Tú? 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 Sonríes como un idiota. Non. Sonríes como un idiota. ¿Quieres? 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 ¿Quieres?